Vamos a final llevarles a su feria regional Esa tierra queretana de belleza sin igual Con su cielo despegado su campo hermoso se ve Y en el centro la parroquia del señor de San José El encuentro de las huestetas que llevan a cabo en final El diecinueve de marzo es ese gran festival Y a los tíos retrobadores empezaron a final Esta pelea y la tarea ya listos para empezar De diferente lugar mucha gente va a llegar Tienen muchos bailadores al concurso nacional Que viva a final de amoles donde les gusta el guapango Y sus hermosas mujeres que siempre son un encanto ¡Seguro!